El siguiente programa es Clasificación B. Se recomienda ser visto en compañía de padres y adultos responsables. Cuéntale a familiares y amigos que también pueden ver el noticiero de Buenaventura a través de Facebook y YouTube. Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Muy buenas noches para todos ustedes. Este es el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es jueves 14 de marzo del año 2018 y vamos de una con toda la información y mucha atención que las autoridades locales se encuentran tras la investigación de un hurto a una embarcación de cabotaje que se registró en la tarde anterior cuando ya había llegado al sector de El Piñal. Este es el primer caso de robo que se presenta en este gremio en el 2018. Un nuevo robo a una embarcación de cabotaje se presentó la tarde anterior. En esta ocasión la motonave ya había llegado al sector de El Piñal cuando sujetos fuertemente armados llegaron hasta el sitio y hurtaron. El representante del gremio de cabotaje de inmediato puso la situación en conocimiento de las autoridades competentes para que se inicien las investigaciones respectivas. Dijo que mientras permanecían las unidades de la segunda brigada de infantería de marina, no se había presentado ningún hecho delictivo de esa índole. Mientras estuvieron no había pasado nada. Esta vez fueron retirados hace pocos días y se presenta hasta el hecho lamentable que realmente rechazamos con toda la contundencia del mundo. Este es el primer robo que se presenta a una embarcación de cabotaje en este año. Los representantes de este gremio esperan que las autoridades locales continúen con las investigaciones y operaciones para neutralizar casos como estos en inmediaciones al Puente del Piñal. Opticalia ofrece a toda la comunidad consultas de optometría y oftalmología, adaptación de lentes de contacto, formulación de lentes especiales y exámenes especializados. Estamos ubicados en la carrera cuarta número 238. Nuestros horarios de atención al público son de 8 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 y 30 de la tarde. Visítenos en nuestra segunda sede ubicada en el barrio Bellavista. Opticalia, la mejor opción para sus ojos. Y la comunidad, indignada en el sector de las Bahamas, denunció a una mujer porque presuntamente le habría golpeado brutalmente a su hijo, un menor de tan solo dos años de edad. El caso de maltrato, que está siendo calificado como de infamia por parte de la comunidad, se presentó en el barrio Bahamas 2, en la zona continental de la ciudad. Este es el momento en el que uno de los moradores activa la cámara de su teléfono celular para captar la desgarradora imagen. El niño, en brazos de un adulto y con presencia de la policía, muestra en su frágil integridad las marcas del castigo que al parecer su progenitora le causó porque el niño no alcanzó a llegar al baño e hizo del cuerpo en el corredor de la casa. ¡Ay, guermano, que uno la vea en la calle, porque vea, la matamos! ¡La niña, sí! ¡Allá los quejamos! Aquí la vamos a inicializar. El video continúa y enfoca la vivienda donde ocurrió la situación. Agentes de la policía requieren a la mujer. Sus vecinos, con sentimiento de rabia, la cuestionan. Al parecer, esta situación de maltrato contra el menor era arrepentido. Así lo evidencian las heridas en el menor, el cual quedó en manos de bienestar familiar para restablecerle sus derechos, uno de ellos, el de protegerle la vida. En las mañanas me gusta tomarme una buena tacita de café, alistar las mallas, montarla a la lancha, alistar el motor, la gasolina y con mi amigo Madrid irnos a la faena de pesca. Mi amigo es, uno, potente, dos, económico, tres, rendidor, cuatro, me gusta cómo funciona. O sea, es un motor de alto desempeño y la duración de su repetería es excelente. Es un motor de excelente calidad. Por eso le bautizó a mi amigo inseparable, que yo sé que él me lleva y me trae a los lugares que yo quiera. Y unidades de la policía al conocer el caso de maltrato al menor llegaron hasta la vivienda de la progenitora y la capturaron por violencia intrafamiliar. Esta es la mujer de 26 años de edad que deberá responder ante las autoridades competentes por el delito de violencia intrafamiliar, por causarle severas lesiones a su hijo de tan solo dos años de edad, por el hecho de haber realizado sus necesidades fisiológicas en diferentes lugares de la vivienda. Las caderas, los glúteos y las piernas. La persona fue capturada, puesta a disposición de la autoridad competente por el delito de violencia intrafamiliar. El niño fue llevado de manera inmediata a un centro asistencial en donde los galenos hacen las respectivas actividades para mantener su estabilidad, así como también es puesto a disposición de bienestar familiar. La comunidad de este sector repudió el hecho y fueron los encargados de denunciar la situación ante las autoridades competentes, acción que hizo posible la verificación del caso por parte de la policía. Bueno, a partir de las labores de vecindario adelantadas por la Policía Nacional, pues conocemos de que estos hechos se habían repetido ya en varias ocasiones y que eran recurrentes los castigos que la progenitora infringía en el menor. Ahora el menor quedará a disposición de bienestar familiar. Estamos también en la búsqueda de otros familiares precisamente para que nos ayuden a soportar todo el andamiaje de restitución de los derechos del menor. El ocurrido del año es la primera vez que se presenta un caso de esta característica en la ciudad. Enamórala cada día, trátala con cariño, cuídala, ella es lo más importante para usted. Renueve el amor por su empresa, renueve su matrícula mercantil y siga amándola para siempre. Renueve su matrícula mercantil. El plazo vence el próximo 31 de marzo. Mayor información en www.csboom.org. Y la personería distrital también se pronunció ante el caso de maltrato infantil. Reprochó la actitud de la progenitora y le pide a las autoridades que investigue ese caso hasta el final. Para el personero de Buenaventura es bastante grave el caso donde una madre golpeó brutalmente a su hijo de tan solo dos años. Hizo un llamado de atención para que estos casos no se repitan. Asimismo, a través de la entidad se le hará seguimiento al caso. Muy lamentable esa situación de que los padres abusen así de los niños. Un niño de dos años donde pudimos ver las imágenes bastante desgarradoras, donde fue maltratado por su propia madre, ultrajado, violentado fuertemente con laceraciones y heridas en todo su cuerpo. Eso que nos sirva de reflexión a todos los padres y a todos los adultos para que respetemos a los niños. Nosotros aquí tenemos una personería delegada de infancia y adolescencia que está tomando cartas en el asunto para hacerse parte en el proceso con bienestar. Para si es posible quitarle la custodia de este niño a esa madre, pues vemos que no lo cuida, no lo protege, por el contrario lo ultraja y lo maltrata. También hay preocupación del Ministerio Público por el aumento de los casos de menores abusados sexualmente por sus familiares. Bueno, sí, todo eso nos corresponde a través de nuestra personería delegada de infancia y adolescencia. Vemos con preocupación cómo están aumentando, no solamente en Buenaventura y en Colombia, las violaciones a los menores de edad. Vimos la noticia hace dos días de un padre de familia que violó a su propia hija de 11 años aquí en Buenaventura. Esperamos que la autoridad es encargada de judicializar a esta persona, pues lo haga con todo el énfasis y que se aplique la ley en toda su plenitud. Este tipo de casos están en seguimiento por parte de la personería delegada para infancia y adolescencia en la ciudad, con el fin de tomar acciones para evitarlos. La pelirroja se prepara, se mira una lusa, se pone la otra y nada. La tercera es la vencida, pero no, necesita un cambio de clóset, señora. Tú tranquila, ya llegó el ahorro con tu promoción aniversario éxito. Compra también en éxito.com, éxito para servirte. Y a las 9 de la mañana de hoy llegó a la ciudad la réplica del Monumento del Milagroso. Los fieles, los seguidores, lo recibieron con amor y con mucho fervor. Para el párroco de la Catedral, el significado de que la imagen del Señor de los Milagros esté en Buenaventura, alienta un cambio para que la ciudad muestre aspectos positivos en mentalidad y acciones para sus habitantes. Y que este peregrinar por Buenaventura traiga muchas bendiciones para este puerto, que haya más oportunidad de trabajo, que haya mejoría en la salud, en la educación y en todos los entes en los cuales nos movemos aquí. Y que ojalá nos traiga esa bendición para este año 2018 que estamos en curso. En las horas de la tarde se tendrá la ceremonia especial con la imagen en la plazoleta del Parque Malecón. Y a las dos y media se estará trasladando al Parque Malecón, donde va a ser la Eucaristía concelebrada por Monseñor Rubén Darío y creo que la mayoría de los sacerdotes estarán o estaremos allí concelebrando con él. La imagen del Señor de los Milagros estará en Buenaventura esta mañana en las horas de la tarde, donde continuará su recorrido por el departamento para reposar en su santuario, en la Basílica de Buga, para la programación de la Semana Mayor. La Agencia de Empleo de Confianalco Valle Regional Buenaventura y la empresa Iberpacífico abren convocatoria laboral para asesoras de ventas. Perfil, mujeres o hombres entre los 18 y 45 años de edad, sin experiencia laboral. Excelente manejo de office, presentar hoja de vida, documento de identidad y certificados de estudio. Los interesados deben de presentarse el próximo viernes 16 de marzo, de 8 de la mañana a 11 y 30 de la mañana y de 1 y 30 de la tarde a 4 de la tarde en la calle Octava. Número 2B22, Oficina 201, Edificio, Puerto Verde, Buenaventura. Y la Cámara de Comercio realizó un análisis financiero de las pérdidas que se registraron durante el paro cívico. Ellos aseguran que sobrepasaron los 730 mil millones de pesos. Desde que se dio inicio el paro cívico en el año anterior, la Cámara de Comercio empezó un seguimiento muy de cerca para observar el comportamiento en lo que respecta a la economía de la ciudad y cómo se vería afectada. En total, el balance arrojado por los analistas económicos, los 22 días de cese de actividades, de todas las agreviaciones de la ciudad dejaron pérdidas por alrededor de los 730 mil millones de pesos. Si hablamos del sector de la microempresa, de la pequeña empresa, teniendo en cuenta que el 98% de las actividades económicas o las unidades productivas de Buenaventura son micros y pequeñas, ahí en estos 22 días se estaba generando, se generó una pérdida de más de 48 mil millones de pesos, eso teniendo en cuenta el promedio de ventas diarias que tiene este comercio. Si nos vamos a analizar desagregadamente cómo impactó los 22 días de paro, lo que son las actividades conexas al comercio exterior, como son la venta de combustible, acordándonos que por Buenaventura se movilizan ingresos y salidas diariamente más de 5 mil tratocamiones y que en un gran porcentaje estos tratocamiones hacen su abastecimiento de combustible en Buenaventura, estamos hablando de más de 83 mil millones de pesos se dejaron de movilizar en la venta de combustibles y de otros artículos o productos que requiere para el mantenimiento este equipo de transporte, como son los tratocamiones. Estas pérdidas que se presentaron en todos los sectores de la ciudad se ven reflejados en el incremento de los precios de los productos, sobre todo de la canasta familiar. En más de 5 mil millones estas pérdidas solamente generadas en esta azonada a un número de casi 155 unidades productivas, en la cual también la Cámara de Comercio realizó un censo de afectación al comercio que sufrió este 19 de mayo. Los comerciantes con mayores afectaciones fueron los de los almacenes de cadena, puesto que todos los artículos que habían en su interior fueron robados. Esto incidió para que más de 50 unidades productivas hoy no estén en la ciudad. A esto se le suma la reducción de registro mercantil y Cámara de Comercio, que hoy se ve reflejado en la ciudad en un 8%. Visite el Hotel Magupi y déjese conquistar por el Pacífico. Y pese a las pérdidas que registraron los comerciantes del sector de Pueblo Nuevo, ellos tomaron la decisión de ponerse en las botas y volver a empezar. Aseguran que para recuperarse de todo lo perdido se llevarán por lo menos unos tres años. Muchos de los comerciantes que resultaron afectados con los saqueos que se registraron en el paro cívico han tomado la determinación de ponerse las botas y volver a empezar, pues ellos de alguna manera se sienten agradecidos con buena aventura y no han querido ni cerrar sus puertas, ni irse a otra ciudad, pues considera que eso no les ayudaría en nada. Ante esto siguen trabajando con el mismo amor, aunque la recuperación de las pérdidas sean lentas. En cada ser nace la vocación y lo que sabemos hacer es trabajar, entonces por eso desde ese mismo día estamos trabajando, pero que uno vea la recuperación inminente, que uno diga ya, no, ha sido difícil, además el año fue un año muy duro, entonces en la tarea, o sea, ya lo que fue, fue, pero hay que seguir. Los comerciantes del sector de Pueblo Nuevo tuvieron pérdidas que superaron los 2 mil millones de pesos. Fue el promedio, pero decirte cuál ha sido la recuperación de cada uno, no, es difícil, o sea, uno cuantifica la pérdida, pero realmente el retorno es muy difícil proyectarlo, solo con el tiempo, y eso va acompañado de que el año económicamente sea bueno, el 2017 no lo fue, entonces aquí estamos. Ellos están seguros que no se recuperarán de estas pérdidas ni en uno o dos años, pero dicen que es lo único que saben hacer y seguirán en Buenaventura, pese a todas las dificultades que han venido atravesando. ¿Tienes más deudas que alegrías? ¿Debes más de lo que ganas? ¿Te quedaste sin empleo y también con muchas deudas? Pues atención apostadores, porque el doble chance paga tus deudas, así es. Envía formularios no ganadores de doble chance de 2 mil 800 pesos, jugándose entre el 15 de febrero y el 31 de marzo del 2018, así podrás ganar 4 millones de pesos solo para el pago de tus deudas. El sorteo se realizará el lunes 2 de abril, con el doble chance ganas para gastar o ganas para pagar. Gane Buenaventura y Dagua te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Y otro de los afectados son los comerciantes del sector de Bellavista, el centro comercial Bellavista, de los cuales el 40% no han podido levantar cabeza y volver a abrir sus negocios. Han pasado ya 10 meses de la suspensión del paro cívico en Buenaventura, y uno de los sectores más perjudicados ha sido el de los comerciantes del centro comercial Bellavista, pues los saqueos que se presentaron el 19 de mayo del año pasado, dejaron además de pérdidas cuantiosas a más de un propietario de almacén con los brazos cruzados. Bueno, ha sido una temporada muy, muy, muy difícil para nosotros los comerciantes afectados, como para toda la ciudad. Esperamos mucho más apoyo de parte de todo lo que tuviese que ver con administración, con gobierno, con departamento. Lastimosamente no se dio, lastimosamente nos quedamos esperando, perdimos mucho tiempo esperando lo de Bancoldes, esperando la alcaldía o alguien que se pronunciara al respecto. Hoy el sitio se ve desolador, pues muchos de los comerciantes no han podido sobreponerse del impacto negativo que dejó los 22 días de paro cívico sumados a los saqueos. Se puede decir que de los saqueos casi un 40%, del 100%, 40% no han podido, de ese, ellos usualmente estuvieron acá mucho tiempo, después de lo sucedido tuvieron que irse, se fueron, no sé en el momento que están haciendo muchos, pero la gran mayoría de ellos no está más acá en el centro comercial. Con los que tengo contactos, algunos pues están buscando empleos, algunos están sin nada que hacer, y pues el futuro es un poco incierto para ellos. Pese a que se han realizado diferentes campañas para apoyar al gremio de comerciantes que lo perdieron todo en los desmanes registrados durante el paro cívico, no se pudo lograr la meta, lo que ha incidido que el 40% de los comerciantes de este centro comercial hayan tenido que optar por buscar empleo en otras partes, o simplemente abandonar la ciudad para buscar un mejor bienestar para sus familias. Y es tiempo de conocer cómo le fue a los apostadores en materia de suerte con los resultados de las loterías. Con el patrocinio de Represa Inversiones del Pacífico, que sea. Chontico Día, 42.77, Durado Tarde, 18.81, Paisita Día, 06.66, Paisita Noche, 0300, Cafeterito Día, 27.28, Astro Sol, 4144, del signo Libra, Chontico Noche, 62.91, Lotería de Cruz Roja, 50.03, Lotería del Willard, 6502, A los ganadores, felicidades, Gane Buenaventura y Dagua, te facilita la vida, una marca de la empresa, Inversiones del Pacífico, S.A. En marzo, Gane Buenaventura y Dagua, te hace y te paga el mercado. Para participar, envía un formulario no ganador de chance mayor a 3.000 pesos y le sumas un doble chance de 2.100 pesos. Así, podrás ser uno de los ganadores de los cuatro mercados por 300.000 pesos, además un bono de 200.000 pesos. Los formularios deben ser renovados de acuerdo al sorteo que se realice cada semana, del 9 al 28 de marzo. Gane Buenaventura y Dagua, te facilita la vida, una marca de la empresa, Inversiones del Pacífico, S.A. Los Rodríguez y los Boteros se preparan para el partido, pero un momento, esto es imperdonable, señores, ese televisor está en fuera de lugar. Tú, tranquilo, ya llegó el ahorro con tu promoción aniversario éxito. Compra también en éxito.com, éxito para servirte. Disfruta este domingo 18 de marzo de Pasaporte a la Diversión en su centro recreacional Confamar. Entrada, actividades recreativas, refrigerio, aplican condiciones y restricciones, cupos limitados. Pasaporte exclusivo para afiliados categoría A y B, con FENALCO Valle de la Gente. Vigilado supersubsidio familiar. Atención Buenaventura, vuelve el certamen estudiantil más esperado. Las mujeres de mi tierra somos... Reinado Intercolegiado de Belleza 2018. Acompáñanos a elegir la estudiante más hermosa de nuestro distrito. Invitación a todos los rectores para que inscriban su candidata, edad mínima 16 años, fiesta estudiantil, enmarcada de cóctel de lanzamiento, desfile de carrozas, elección y coronación. Organiza Academia de Modelaje y Casa de Reinas, Williams Perlaza. Inscripciones abiertas 316-376-1629. Gane, gane, Gimper Pacífico. Gane, gane, Gane. Juegos de zar, chance, doble chance, super astroloterías virtuales. Ajá, ajá. Gane, gane. Multiservicios, giro nacional, recaudos, facturaciones, recargas, Andagua y Buenaventura. Y pese a los leves repuntes que se han tenido en las ventas en lo que fue el mes de diciembre y el mes de enero, los comerciantes afiliados a la asociación no han podido superar las pérdidas de ellos que se van en más de 3 mil millones de pesos. James Emilio Muñoz, presidente de la agremiación de comerciantes, considera que el paro cívico que se vivió en Buenaventura el año anterior causó mucho daño, no solo a los comerciantes sino también a la comunidad, puesto que se ha evidenciado que la delincuencia y la inseguridad se incrementó mucho más desde que se conoció la suspensión del mismo. El vandalismo cogió más fuerza y ya le perdieron el respeto a las autoridades y perdieron el miedo, entonces ya ahorita tenemos más vandalismo, más problemáticas y eso afecta a toda la comunidad, no el comercio no más. Asegura que toda esta situación ha incidido para que por lo menos 5 comerciantes que estaban en su agremiación cerraran las puertas de sus negocios y se fueran de la ciudad. La Buenaventura siempre ha subido a inseguridad y hemos tenido problemáticas, pero después del paro cívico se incrementó totalmente y entonces de allí para acá venimos sufriendo el tema de la inseguridad, el tema de la extorsión, el tema del secuestro, es para que le llaman a la orden que están haciendo y se está sintiendo afectado y debido a eso mucha gente no tiene ni con qué pagar ni con qué sostener los negocios, entonces han dado por cancelar los negocios e irse de la ciudad. Pese a que se ha colocado en conocimiento de las autoridades locales estos casos, la inseguridad sigue reinando en el sector de Pueblo Nuevo. Y el sector de cabotaje registró pérdidas diarias de 1.300 millones de pesos durante el paro cívico. Después de 10 meses de haberse suspendido esta medida, ellos continúan trabajando para superar las pérdidas económicas. Según lo manifestado por Javier Torres, representante del gremio de cabotaje en Buenaventura, la dinámica que se realizó durante los 22 días del paro cívico que se vivió en la ciudad, daba para que las pérdidas fueran significativas en todo el distrito, pues fueron un total de 90 las embarcaciones que dejaron de transitar durante esos días con mercancía hacia las poblaciones del litoral pacífico. Fueron casi 90 embarcaciones que dejaron de prestar su servicio a la costa pacífica y esto lógicamente trae un impacto negativo en cuestiones económicas. Dijíamos que cada embarcación, como tal alrededor diario, estábamos alrededor del 1.300.000 a 1.500.000 pesos en pérdidas. Esto sumó a los 22 días de paro y multiplicado por 92 embarcaciones es una cuantía bastante considerable y a esto se le suma, digamos, también la dinámica de la carga que se dejó de transportar. Las pérdidas que se obtuvieron en el gremio de cabotaje superó los 2.000 millones de pesos. En el tema del transporte de la carga de aquí para allá y también lógicamente el transporte de la madera que se dejó de hacer en esos 22 días de paro. Entonces digamos que el impacto, pues lógicamente se sufrió, fue un sacrificio, digamos, que pues válido porque había que hacerlo, pero lógicamente el impacto fue fuerte para nosotros en el tema comercial. Los primeros cuatro meses después de la suspensión del paro cívico fueron muy negativos económicamente hablando, pero luego paulatinamente el gremio de cabotaje se ha ido levantando de todas las pérdidas que se registraron en dicha actividad. Y pese a los leves repuntes que se han tenido en las ventas en lo que fue el mes de diciembre y el mes de enero, los comerciantes afiliados a la asociación no han podido superar las pérdidas de ellos que se van en más de 3.000 millones de pesos. Para Javier Ocampo, presidente de la Asociación de Comerciantes Unidos de Buenaventura, el paro cívico no duró 22 días, sino dos meses. Las pérdidas que los integrantes de la asociación tuvieron en ese lapso de tiempo superaron los 3.000 millones de pesos, puesto que muchos de ellos fueron blancos de los saqueos que se presentaron en medio de los desmanes del 19 de mayo. Pese a que las ventas repuntaron un poco, en diciembre y enero no alcanzó a superar las pérdidas. Mayo y junio se desbalanzó y sobre todo la mayoría quedamos apretados con los bancos en deuda y no nos hemos recuperado, ha estado muy suave todo. En diciembre hubo una leve recuperación, unos 10 días que se vendió mucho y volvimos más o menos a suave todo. Ahora con la época escolar nos reactivamos un poco, pero todavía no nos hemos recuperado de un todo, porque pues 22 días sin percibir es muy duro para todos. Después del paro muchos comerciantes tomaron la determinación de cerrar sus puertas e irse de la ciudad, pues quedaron prácticamente en la ruina. Hay varios que han cerrado, otros se han ido, lógico que hay varios, y hay muchos que están prácticamente como se dice vulgarmente quebrados. El comercio perdió mucho, veníamos de un arrastre de tantas trancas en las vías, de los arreglos de la calle Quinta que demoraron tanto, bueno de muchas cosas veníamos, y ya con lo del paro se agravó todo, claro, y estamos apretados y hay muchos comerciantes que han cerrado. La situación para los comerciantes que hacen parte de esta asociación no ha sido para nada fácil, pues no han encontrado ni el apoyo ni la receptividad para poder levantarse y seguir trabajando. Entre ellos mismos se han ido colaborando para poder subsanar el impacto negativo. Y el sector maderero es el que ha superado con más rapidez todo el impacto negativo que dejó el paro cívico en cuanto a la economía. Después de haberse dado la noticia de la suspensión del paro cívico luego de llegar a algunos acuerdos con el gobierno nacional, el gremio maderero tardó por lo menos 15 días en despachar la madera que tenía represada, puesto que en el tiempo que duró el paro no se pudo enviar mercancía al interior del país. El proceso de recuperación paulatino de ese sector se pudo hacer en dos meses. El impacto no fue tan negativo, hay otros factores que tienen que ver y que inciden más directamente en la comercialización de la madera distinto a los 22 días del paro cívico, que son bastante significativos. Por ejemplo, en estos días de paro, perdón, de paro no, sino por concepto de la sequía que hay en la costa pacífica, el verano, pues para todos es sabido que el fenómeno de la niña ya está en su furor. Se está dejando de recibir madera y la baja en la oferta por parte de los campesinos, que son los que cortan y comercializan la madera. Para los que en Buenaventura comercializamos se ha visto afectado, yo diría que más de un 70%. Las pérdidas que se percibieron durante el paro fueron considerables, pues se dejaron de despachar un aproximado de 1.520 camiones durante esos días. La represión que se dejó de despachar al interior del país por parte de la madera y en términos económicos fue significativa. Hoy, el sector maderero se encuentra más estable que otros, pues las pérdidas que se obtuvieron se recuperaron en los meses siguientes del paro. Según el representante del mismo, el impacto en cuanto a lo económico no fue tan negativo como se esperaba. Y de esa manera hemos llegado así a la parte final de este su noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo vive. Que tengan una feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!